¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio en esta parte especial, segunda parte de la saga de Freezer, donde he mejorado a Goku, le hemos dado bastantes habilidades, hay que derrotar a Freezer con la bomba de energía, ¿vale? Es complicado porque no se suele comer la bomba, ¿vale? Y suele esquivar bastante bien. ¡Buah! Me está volviendo a dar, me está volviendo a dar, ¿eh? Es que me está volviendo a dar, tío. Es que es imposible. Es que es imposible. Y mira que le he puesto habilidades a Goku, ¿eh? Pero está siendo complicado, ¿eh? Está siendo complicado esto, ¿eh? Creo que vamos a estar aquí atascados bastante tiempo. Creo que este es el combate más difícil. Es que me destroza. Me destroza. Tengo que ir con Kames pequeños. ¿Estoy fuera? ¿Estoy fuera? Pues no sé cómo lo vamos a hacer, gente. No sé cómo lo vamos a hacer. Pero pinta mal la cosa, ¿eh? A ver si lo he enganchado ahora. ¿Vale? ¿Vale? Es que yo no sé por qué quita tanto. ¡Vale! ¡Fua! Lo tengo ahí, pero... Vale, ¿con cuántas habilidades puedo...? Es que se está complicando esto, ¿eh? Bomba de energía... ¡Fua! 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 Lo tenía ya, ¿eh? No voy a cortar este vídeo porque quiero que veáis realmente la dificultad del Tenkachi. Aquí... Te podías tirar todo el día perfectamente. Te podías tirar todo el día perfectamente. Creo que es la saga más complicada. ¡Fua! 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 Mira, tengo una bola de dragón encima. ¡Fua! Vale, creo que va a venir, ¿eh? Vale, creo que va a venir, ¿eh? Vale, desfameo. Vale, bueno, debido... ...que me ayudarc chunker. a ver... ...¡pais quebling global aplaraus! Podría darle, ¿eh? Y no lo he matado. Y no lo he matado ¡Hombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Seis minutos de vídeo Tiene que venir el Super Saiyan ya No voy a cortar esto porque quiero que veáis la dificultad realmente De Freezer Es que era difícil conseguir a Freezer En el Dragon Ball Sparking ¡Ostras! Que si era difícil, tú Vale, aquí ya Lucha contra sus fuerzas Aquí ya creo que vamos directamente Con el Super Saiyan Que es lo que mola, es lo chulo El Super Saiyan, creo que aquí el combate ya era más No hay escena De Super Saiyan como tal Y no hay auras tampoco No sé si os habéis fijado que no hay auras en el juego O por lo menos ya aquí no ve las auras Super Saiyajin da Ahí vamos ya, fuertes Es muy spamero Aunque yo no me puedo quejar Porque a mí me gusta mucho spamear Pero es que no le hago nada, tío Vale Vale ¿Kamehameha y se daño? Wow Uf, le he quitado bastante No le he dado Tal vez ahora sí Vale Supongo que vendrá ahora el Freezer 100% de poder ¿No entiendo? Que tampoco es fácil, ¿eh? Supongo que vendrá Freezer 100% de poder Que tampoco es fácil Ya os lo digo Son Goku Super Saiyan Vale, tenemos el Super Saiyan Ranuras de equipo Tenemos objetos Vale Derrota al enemigo con Super Kamehameha Vale, supongo que es la habilidad Alguna habilidad especial que tenemos ahí El Super Kamehameha Wow Tenemos ahí a Freezer Super Super Saiyan Es que es espectacular ¿Ves? Nosotros recordamos el juego Pero tiene algunos fallos hoy en día ¿No? Auras y cositas así Ahora no esquiva tanto, ¿eh? Me ha dicho que acabe con el Super Kamehameha ¿No? Vale, sí Vale Hombre, es que tan spamero no puedo ser, ¿eh? No me da Vale Vale No puedo hacerle nada más, ¿eh? Te lo comes Super Kamehameha Está complicada la cosa, ¿eh? Qué final más miserable Es espectacular esto, ¿eh, gente? Voy a regresar a la tierra Te dejaré compartir el destino de este mundo que has destruido No está Namik destruido En esta fase Creo que el Tenkaichi 1 Creo que el Tenkaichi 1 lo hicieron rápido El Sparking Lo hicieron rápido Pero encajó muy bien No sé si hay otro combate, ¿eh? Creo que no Creo que no hay otro combate El legendario Super Saiyan El guerrero más poderoso del universo Nos han dado dos sagas nuevas, ¿eh? Para que lo sepáis Dos sagas nuevas Tras una batalla Una gran batalla Los guerreros Z Derrotan a Freezer Y restablecieron la plaza del universo Tras volver a casa Un día aparece un joven misterioso Que anuncia la llegada de una nueva amenaza Bueno, eso es Trunks Con la saga de Trunks y demás, ¿vale? Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros Y activar la campanita Para más Dragon Ball Sparking Sparking Neo Y Sparking Meteor Canal secundario oficial Que lo tenéis en la descripción Canal secundario de videojuegos Estamos jugando viernes, sábado y domingo Al... Al... Te lo diré Al... Al... God of War 3, ¿vale? Nos estamos pasando al God of War 3 Tenemos varias sagas para hacer Tenemos la del legendario Super Saiyan Que iremos haciendo Tranquilos Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao